¿Qué tal chicos? En este video vamos a explicar la ley de la gravitación universal. Bien, voy a escribir la fórmula aquí. La ley de la gravitación universal, bueno, primero la voy a escribir y luego ya la voy a explicar. G más A1 más A2 sobre R al cuadrado. Bien, lo que me dice a mí esta ecuación o esta fórmula es que, por ejemplo, yo voy a tener dos masas. Voy a suponer que esta de aquí es la masa 1 y por acá, no sé, acá voy a tener la masa 2. Bien, lo que dice esta fórmula es que entre dos masas cualesquiera, o sea, entre dos objetos con que tengan masa, entre ellas existirá una fuerza de atracción, ¿sí? Va a existir una fuerza de atracción de la masa 1 hacia la masa 2 y una fuerza de atracción de la masa 2 hacia la masa 1, ¿sí? Va a existir una fuerza de atracción de la gravitación y todo depende de la masa 1, de la masa 2, o sea, de la magnitud de la masa 1, de la magnitud de la masa 2 y también depende de la distancia. Ahora, la distancia que exista entre esas masas es una distancia que debe de estar considerada desde el centro de gravedad de las masas. Entonces, supongamos que en estos casos y en estos problemas que vamos a hacer, el centro de gravedad va a estar, pues, digamos que siempre va a estar considerado desde el centro de la partícula. Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, esa es la distancia que existe entre las dos masas, ¿sí? Entonces, como esta ecuación nos dice, mientras más grandes sean las masas, mientras más grandes sean estas masas, mayor va a ser su fuerza de gravitación, de atracción gravitacional. Ahora, como la distancia, esta distancia de aquí está dividiendo, entonces, eso significa que entre mayor sea la distancia, entre mayor sea R, menor se va a ser el valor de la fuerza de atracción gravitacional. Ahora, la fuerza, hay que contemplar que la fuerza se mide en newtons. Las masas se van a medir en kilogramos y la distancia se va a medir en metros. Si nosotros tenemos alguna otra unidad diferente de estas, vamos a tener que transformarla para hacer nuestra ecuación. Ahora, hay un término de aquí que no he mencionado, que es este de aquí, ¿sí? Este término se llama la constante de gravitación universal y como es una constante, tiene un valor fijo. Ese valor es de 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Entonces, como su nombre lo dice, es una constante, entonces, hasta ahorita, esa constante es igual en todas las partes del universo, hasta ahorita, ¿sí? Entonces, lo más importante de esta ecuación es que siempre que existan dos masas, va a existir una fuerza de gravitación. No importa lo pequeña que sean las masas, por ejemplo, entre dos personas cuyas masas son, no sé, entre 80 kilogramos y 60 kilogramos, va a existir una fuerza de atracción gravitacional entre ellas, ¿sí? Bueno, esta fue la explicación de la teoría. Vamos con los problemitas. Bien, en este problemita tenemos una persona y su mascota, ¿sí? Y nos piden encontrar la fuerza de gravitación, de atracción gravitacional que existe entre ellos dos. Entonces, bueno, pues voy a poner aquí que me pide encontrar la fuerza. Ahora, como es fuerza de gravitación, digo, tú le puedes poner así FG, que es fuerza de atracción gravitacional, porque, por ejemplo, también existe FE, que es la fuerza electromagnética o fuerza eléctrica que existe entre las partículas, pero, finalmente, pues las dos se miden en newtons, ¿sí? Vamos para que no haya ninguna distracción. Pero, bueno, en este caso nosotros lo vamos a poner con F, ¿sí? Entonces, la masa, yo le voy a llamar la masa 1, para mí, va a ser la masa de la persona, y esa es una masa de 85 kilogramos. La masa de la persona, perdón, de la mascota, le voy a llamar la masa 2, y es una masa de 20 kilogramos. La constante de la gravitación universal, recuerda, bueno, primero voy a poner la distancia que existe entre ellos, es una distancia de 50 centímetros. Entonces, aquí le voy a poner 50 centímetros, pero recuerda que necesito, las unidades tienen que ser kilogramos y metro, entonces esto lo voy a convertir de una vez a metros, que sería 0.5 metros. Y voy a escribir la constante de gravitación universal, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Ok, entonces lo que voy a hacer, voy a poner la fórmula. Ahora, la fuerza de atracción gravitacional es igual a la constante G por la masa 1 por la masa 2 entre la distancia que existe entre ellos al cuadrado. Bien, vamos a sustituir, esto sería, lo voy a poner todo así entre paréntesis, paréntesis, 6.67 por 10 a la menos 11. Al final voy a hacer la cancelación de las unidades, por lo pronto, nada más voy a poner los numeritos, porque si no, se me va a hacer muy largo esto. Por la masa 1, que sería de 85 kilogramos. Por la masa 2, que es de 20 kilogramos, sobre la distancia, y la distancia es de 0.5 metros al cuadrado. Voy a hacer esta operación en la calculadora. Dependiendo de tu calculadora, va a depender mucho. Entonces, vamos a ver la operación como sería en nuestra calculadora. Vamos a realizar la operación en la calculadora. Ahora, las calculadoras, bueno, esta es mi calculadora, yo la verdad la recomiendo mucho. Hay muchos, muchos diferentes modelos. Por ejemplo, está el modelo anterior de esta, que es la calculadora Casio, es una grisecita. Si te dicen una calculadora como esa, entonces el orden de las operaciones sí cambiaría un poquito. Pero bueno, vamos a hacer la operación. Entonces, yo aquí tengo la tecla de fracción, la voy a pulsar, y voy a poner la constante de gravitación universal. 6.67, y voy a usar esta tecla por 10 a la X, y luego le pongo el exponente, a la menos 11. Cierro paréntesis. 4.5356 por la masa 1, que es 85, por la masa 2, que es de 20 kilogramos, bajo con esta flechita, y voy a poner la distancia a la que están, que sería de .5 metros, y lo elevo al cuadrado con esta teclita que está aquí. Y le doy a la tecla de igual, y esa sería la respuesta. 4.5356 por 10 a la menos 7. Entonces, la respuesta la vamos a poner aquí, vamos a ir a seleccionar el color rojo, y sería de 4.5356 por 10 a la menos 7. Ahora vamos a ver las unidades, antes de terminar este video, nosotros sabemos que tenemos Newton, metro cuadrado, sobre kilogramos al cuadrado, ¿sí? Ahora, esta es la constante de gravitación universal, ahora eso lo vamos a multiplicar por el valor de la masa, pero solamente vamos a ver las unidades, y el valor de la masa 1 es kilogramos, entre el valor, por el valor de la masa 2, que sería kilogramos, sobre la distancia, y la distancia son metros, pero se va a elevar al cuadrado. Entonces, si yo hago eso, pues entonces kilogramos por kilogramos me va a dar kilogramos cuadrados, entonces estos dos se van con este de acá, y me va a quedar Newton, metro cuadrado, entre, entre, metro cuadrado, ¿sí? Entonces, para hacer esta operación de aquí, ah, bueno, no, de hecho ya se van a eliminar, esta con esta se eliminan, entonces, la unidad al final que me va a quedar son los newtons, por lo tanto, la unidad de la fuerza son los newtons. Solo quiero aclarar que el procedimiento que hice aquí es para que tú te des cuenta cómo se eliminan las unidades, y finalmente la fuerza me queda medida en newtons. Muy bien, este fue el primer problema de ley de gravitación universal. Bye, chicos.